Y de nuevo nos encontramos en la colina de Tor y al fondo la torre de San Miguel. Formaba parte de un monasterio de la Edad Media que en el año 1275 se vino abajo por un gran terremoto. Y eso es lo que quedó a la llegada del cristianismo cuando se impuso frente a las creencias turbanas. Previosas mayas, celdas, brujas. Comenzó a llamarse la Torre del Arcángel Miguel. De especial tiene que por aquí atraviesa la línea telúrica del dragón. Esto es una línea energética con un poder elevado. En el fondo podemos ver todo el pueblo de Glastonbury. Aquí vemos una peregrina que está subiendo la colina. Bajo la colina de Torre existen dos manantiales de agua importantes. Uno, de aguas rojas, ya que tiene una gran cantidad en hierro. Y otra, agua más transparente. El agua más rojiza, con alta calidad, hierro y minerales, la podemos encontrar en el Calis Well, en el Pozo del Calis, donde José de Arimateas derramó la sangre de Jesús y que ya hemos visitado ayer. En cambio, las más cristalinas, podemos encontrarlas en el Templo Sprint, donde podemos bañarnos y tener una limpieza y purificación espiritual. Un lugar de Dios, reconocido por todo el mundo, dada su energía. Al terminar la colina, podemos encontrarnos personas que leen las cartas, geometría sagrada, hacen terapias naturales. Porque este lugar era punto de encuentro para magas, sacerdotisas, y también se hacían ritos de fertilidad. La colina de Torre era conocida por los ritos de fertilidad que se hacían a la deidad de la fertilidad, Bel. Una de ellas, por supuesto, de los celtas. Y aquí danzaban y cantaban a la madre tierra para ser fértiles, para que lloviera, para tener el alimento. A la llegada del cristianismo se levantó el monasterio, pero ya solamente queda la Torre de San Miguel, dedicada al Arcángel Miguel, que también es un canto a la fertilidad. Lo pagano cayó su voz, pero desde entonces nos quedan estos espacios para volver a conectarnos con nosotros, con nuestro corazón. Algo existe en la colina de Torre, para que tanto el cristianismo como personas de todas las culturas y religiones vengan aquí a establecerse para conectar con la fuerza de la madre naturaleza. Desde entonces, la colina de Torre se convierte en nuestros días en un lugar de encuentro de meditación donde conectar profundamente con la línea telúrica del dragón que es capaz de sanar todas las heridas. Para la leyenda de Avalon, la colina de Torre representa el seno izquierdo de la diosa. Así que caminar en esta colina significa volver a conectarnos con la feminidad, con la madre, con la diosa, con la fertilidad, con la abundancia. Y aquí puedes sentir como todos tus sentidos se abren y te conectas con lo esencial. El recuerdo de tantas mujeres que fueron señaladas, criticadas aquí por danzar con la madre tierra, aún se recoge en este paraje hermoso. La colina de Torre, Glastonbury, es un canto a la esperanza de la humanidad. Si pudiéramos ver Glastonbury, este pueblo, desde arriba, veríamos una mujer, una diosa, que está dando a luz a un bebé. Todos los lugares sagrados de este pueblo, Glastonbury, corresponden a un punto clave de la diosa, de la mujer. Es un canto a la madre tierra y a la naturaleza. Un canto a recordar nuestro origen, nuestro poder y nuestro corazón. Así que, seguimos caminando. Adelante.